Vale, a ver, después de una pausa he creado una carrera mundial en lugar de continental esta vez. Esperemos que haya más gente. Bueno, también me tomo un descanso ligero para mear y a ver si podría solucionar los problemas del live streaming. Por ahora parece que funciona, pero no os fiéis, a lo mejor se vuelve a caer. Y yo empiezo siempre en el momento más oportuno, que es espera un momento, que luego los momentos estos se largan hasta el infinito. Vale, ya estamos. Estamos Paco, Sergio y yo, creo que nadie más será de los nuestros, pero bueno, algo es algo. En el futuro, por cierto, a lo mejor vuelvo a hacer live streamers de Mario Kart, si para entonces os queréis unir, pues en el chat dejáis el código de amigo. Lo de añadir códigos de amigo y crear las carreras y todo eso lo he recortado para que sea más... Castillo de Bowser. Para que sea un poco más entretenido. Para que no tengáis que ver luego los vídeos de Youtube, pues como esperamos a que empiecen las partidas, como creamos, como he añadido amigos y eso. Y por si hay alguien que no quiere que aparezca su código de amigo en el vídeo o algo así, por si acaso, no he puesto el chat para que no se vea y no he mostrado esa parte. No vaya a ser que luego me vengan las quejas. Pues eso, centro godotero ha salido, partida más genérica del juego, pero no está mal, la verdad, de las partidas así primeras es la más entretenida, yo creo. Oh, dando un objeto bueno para empezar, gracias juego, no me esperaba esto de ti, adiós. Adiós, hago demasiado ruido con el clac, 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 clac del mando, pero no puedo evitarlo, son cosas de los mandos de Gamecube, que eran, ah, ah, fracaso. Madre mía, que cosa más vergonzosa. Joder, séptimo, ¿en serio? Tú Luigi, ven, tienes cara de querer una de estas, está mala para ti. Vamos, que no voy mal del todo. Waluigi me parece que era Sergio, si no recuerdo mal, ah, no, no, me van a cambiar la dirección, cuidado. Vale, no sé por qué los derrapes, me parece como que se va de más. Me han cambiado el coche, me han cambiado los controles, o qué... ¡Hijos de puta! A ver aquí. Míralo, eso de que continúa para el lado. Eso antes no pasaba, ¿o sí? Lo malo de esta partida es que también es un poco festival de objetos. ¡He usado un turbo! Por el amor de dios, quítame el... Oh, no. Rayo, estrella... ¿Qué más? Tres turbos, vale, a ver si los puedo aprovechar. Uff, casi la lío. Wow, gracias por quitármelos del medio. Mierda. A ver, quita a Luigi. Pero esto, esto, en serio, se va después del derrape, se va de más? Yo no... No lo entiendo, antes no hacía eso, o sí. Vale, bueno, segundo, algo es algo, algo es algo. Pero... Pero, no sé, no lo habéis fijado, cuando terminó un derrape, como que seguía yendo para el lado, como que se deslizaba. Eso puede ser cosa del lag o algo, porque yo jugaría que eso antes no lo hacía. Y claro, eso me sacaba todas las curvas. He terminado todas las curvas fatal. Pero bueno, no ha quedado mal del todo. Sergio creo que sí que era Waluigi. Sergio parece que ha quedado primero. Ahora están poniendo códigos en el chat, madre mía. Luego, luego añadiremos a más gente. Claro, ahora mismo no puedo agregar a la gente, hemos tenido en partida. No sé, supongo que jugaremos un par más. Y... Si eso, añado más gente. Si veo que mucha más gente da el código. A ver, voy a ver si puedo elegir... No. La ciudad delfino esta vez. Quiero jugarla una vez, por lo menos, macho. Es la partida que más me mola. Yo creo, de todas. Y no hay dios de que me salga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Jungla on Kikon? Por lo menos... Por lo menos... Por lo menos tengo el... El placer de que no ha sido la senda del arce. La senda del arce es una mierda. Adiós, Javier Carrillo. Están yendo la gente del chat. Me abandonan. Ah, esta partida era la polla. No sé qué coño digo. Pero bueno, por lo menos sigue sin ser la senda del arce. Esta partida muchas me han cambiado. Antes era la más cabrona. Esta partida era lo más cabrón que te podías encontrar. Nooo, hijo de puta. Soto con los monos que te tiraban cocos cuando salías del escenario. Madre mía, cuidado. No sé por qué estaba intentando hacer trucos. Esto es un cañón. Oh, me gusta. Me hice mayor... Venid cabrones. Una para ti. Dios, podría ir un poco más lento. Otra para ti, ahora que no tienes objetos. Y otra para atrás. Ah, qué cabrones. Mi concha roja. No, yo era un azul. Mamá. No me han pillado inexplicablemente después de eso. Vamos. Ey. Me ha puesto segundo por un rato. No sé por qué. Vale. Hay esperanzas. Podemos ganar. Que no. Seguro que ahora empezamos a ir con esas azules. Si no la cago, puedo hacer algo. Teniendo dos plátanos. Estoy bastante a salvo. Y he pillado distancia. O sea que no me pilla toda la melee. Es que esto es lo malo del Mario Kart. En cuanto uno se aleja mucho. En cuanto uno se aleja un poco. Es difícil volverle a pillar. Es que como no se mete en todo el festival de objetos. Lo tiene medio ganado. Vamos a dejar un plátano cabrón ahí. Míralo. Ni siquiera me lo ha anunciado. Qué hijo de puta. Ha salido de la puta mierda. Salvo las conchas azules. Claro. Quería añadir. Pero la concha azul me lo quitó de la boca. Hijo de puta. No. No. No vale. Estúpida seta dorada. Estúpido Wario. Ven aquí. Ah. Con esto no hago nada. Puedo protegerme un poco pero. Es que eso jodía un montón. Cuando salía alguien tres setas o seta dorada o algo así en el. Ah. He perdido el objeto justo. Y el estúpido Wario van encima ¿no? Sigue conservando su plátano. Porque ya estaba dentro del cañón. Bueno. Tengo protección. A ver. Ala. Qué mal las tiro. Casi me jodo a mí mismo. ¿Por qué no me das una estúpida seta para poder adelantar al Wario? No. ¡Bien! ¡Pagava! ¡Pagava! Eh. ¡Mi plátano cabrón! No se lo he comido nadie y luego me lo he comido yo aún encima pensando que lo había esquivado. Ah. Es que no lo puedo pillar. Es imposible. Si nadie que le... Tire objetos. Los personajes pesados ganan. En velocidad. Agradezco a la gente cuando terminemos unas cuantas carreras, porque si no es que me tengo que salir, tenemos que volver a entrar y se corta todo. Tercero, yo segundo, pero por culpa del Wario que ha usado Chetos y le ha salido justo el objeto que le tenía que salir cuando le tenía que salir. Le tenía que salir la puñetera seta dorada ahí y le ha salido y me ha adelantado. Es que la seta dorada gana esta partida en la parte del final, no hay nada que se pueda hacer. Sobre todo si me salen plátanos, ¿qué hago? ¿Se los tiro a la cabeza cuando está ahí súper lejos? Bueno, pasa nada, yo sigo ganando puntos gratis por tener pocos. Me gustaría ganar una carrera por lo menos, no estaría de más tampoco, ¿sabes? Votar. ¿Cuál puedo votar? Porque es evidente que la que yo quiero no va a ser. ¡Ay, Dios! Esta, esta, para joder a la gente, Valle Fantasma 2. Espérate, no, espérate. Ah, es el de la super, vale, esta molaba. De hecho alguien más lo ha votado. Tenían que meter, tenían que meter, o de hecho está en este juego, el de la 64, el Valle Fantasma de la 64 estaba. Esa partida era la más cabrona de todas las 64. Esa partida me costaba siempre un montón. Hasta que aprendí a dominarla en 150. Dios, no había huevos. Playa, salga, ahí ha salido. Bueno, parece que no es todo lo malo, pero también es muy festival de objetos. Esta partida es festival de objetos. Es quedarte por el final medio último, pide un objeto bueno, una seta dorada, una estrella o algo así, y adelantar a todo el mundo al final. No me robes el turbo. Vea, pues nada, ni un puñetero objeto para mí. Pero si la caja es falsa no la esquives. Que está feo. Arranca. Dame turbo, Toad, me cago en tu padre. Gracias. Oh, no. Madre mía. Como la estoy liando. Uf, lo he malgastado. No he cogido objeto, lo he usado mal. Dame algo. No, no, no. Le empujo hacia el objeto. Y el build bala ese me ha cogido el mío. Quiero algún objeto. En toda la partida. Soy malismo, voy a coger objetos. Siempre paso entre medias o me lo roban delante. Guau, el primero. O es el primero con mucha ventaja o es el último con demasiada ventaja, con demasiada... Pero, madre mía, en serio, soy dislexico y uso las cosas al revés de como tengo que usarlas. Es la segunda vez que lo hago. Uso la última seta justo después de cogerme el objeto. Y no antes. Como debería, vamos. Oh, se va a liar parda, mamá. Ey, ¿quién me ha quitado? Estúpido Luigi gigante. No, no, no. Rápido, setas. ¡Quitar! ¡No! ¿De dónde ha salido esa caja? ¡Venga, hombre! Les había adelantado a todos. ¿De dónde coño ha salido esa caja falsa? Les hubiera adelantado a todos y hubiera ganado. Estúpido juego, me odia. El juego es una mierda. Está mal hecho. Ya está, fin de la historia. Está mal hecho. No es mi culpa. Es que el juego está mal hecho. No odiéis al jugador odiar al juego. Tengo lags probablemente, sí. Bueno, en el live stream acaba de salir un poco de lags. Pero sí, en el... Al jugar mundial, lo más probable es que la conexión vaya algo peor. Entonces, a veces me... Luigi gigante me ha quitado la... O sea, se ha comido las... Conchas rojas, dos de ellas, sin yo darme cuenta de que estaba siquiera a mi lado. Cosas así, eso jode bastante. Pero bueno, no es injugable como en otros juegos como tienen lag. Están por culo. Senda Arcoiris. Ya se me ha hinchado. Vamos a usar... Vamos a ver si sale Senda Arcoiris de una vez. Y no, Senda del Arce, como están votando. Pero por Dios, ¿quién vota Senda del Arce? La peor partida del juego. Míralo. Antes lo digo. Esta partida es una mierda. No sé... No sé a quién le puede gustar, en serio. No sé, tío. Dios, estúpidas paredes. ¡Ah, no! Creo que me tiran objetos aquí, en el peor sitio. ¡Tu puta madre, bicho! Y no, no hay objetos para mí. ¡Matilde, no corras! Yo antes era mejor a esta mierda, pero... Bueno, etafa, no soy muy malo ahora como lo estoy haciendo, pero... ¡Ajá! Esto, esto me gusta más. Ese objeto está bien, ¿ves? Y ahora seguro que hay que hacerle un rayo para quitármelo nada más. Vale, cuarto. Es que esta partida es festival de objetos también. Muy bien. No tanto que te piñen las conchas, pero siempre hay rayos y de toda la mierda posible. No, para allá. Pero, macho, ¿ves? Ha hecho el derrape al lado contrario del que yo quería. ¡Uf! Me ha pasado por encima, no sé ni cómo. ¡Oh, qué divertido! Patiguario. ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡El de la estrella! Si ya hace la tercera vuelta me jode. A ver si podemos hacer algo aquí. Esquivo el objeto, como siempre. No hay forma. No hay forma, no hay forma de que me coja los objetos cuando nos tengo que coger. ¡Oh, no! ¡No! 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 No me acabas de hacer lo que me acabas de hacer. Y no... Podría ser una estrella de ahí o algo. ¡Puta madre! ¡Qué bien nos lo pasamos! ¡Quítame todos los objetos! ¡Merecía la pena! ¡Vamos! ¡Vamos! Un objeto milagroso. El objeto de ganar el juego. Tres setas. Podría ser... Podría ser que me las robaron antes. ¡Ve esta partida! Es que es una mierda. ¡Au! No, 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 no. Empújame todas. No sé si cuarto o tercero. Seguramente. O sea, no sé si cuarto o quinto. Seguro que quinto. Lo malo de las partidas... De las partidas random es que la gente bota... Mapas de mierda... Porque en serio, Senda del Arce... A nadie le gusta Senda del Arce. O a nadie que... Que yo... He quedado quinto al final. Estaba claro. En el... Por cierto, una pregunta. En el Mario Kart 7 este de la 3DS... Quitaron el... Quitaron el... Joder. La nube esta que te encoge, ¿verdad? Porque a menudo es que tomas hijo de puta. Votemos partida... Venga, voy a botarse en Dark Fury. Voy a spamearla hasta que salga. Que va a ser nunca. Porque a veces cuando la gente bota así... Mapa de Luigi... Y yo... Pero vamos a ver... Esa partida es más aleatoria que la madre que le parió. Es el que saca el objeto bueno en la última vuelta... Gana. Y eso de que... Senda del Arce... Es una puta mierda. La Senda del Arce... No. No... Por la zona esta que tiene los dos... Los dos... Cien pies estos... Toca pelotas... Y la aleatoriedad de que te puede salir seta o... O plátano de los... De los montículos... No es una buena partida, ¿no? Ni siquiera el diseño que tiene... ¡Oh! 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 Ahora sí que se me ha caído la conexión de puta madre. ¡Guau! El live stream se ha petado. Bueno... No pasa nada. Es algo que salgo sin turbo por mirar el live stream. Ya volverá. ¡Joder! Pensaba que lo había arreglado, pero se ve que no. Ah, bueno. Esta partida por lo menos mola. No. ¡Au! A ver, espérate. Aquí con... Aquí creo que había un atajo. Si hacía esto... Me he pasado cien pu... ¡Oh! Ve para atrás, hombre. Ve para atrás. Qué bien. Eso me pasa por intentar tomar atajos. La última vez. Ah, o si va bien. Pues yo... En serio, había un momento que ha habido lag en el streaming. O sea... Pues... O el programa me engaña o no sé qué pasa. Vale, bien. No es gran cosa, pero por lo menos no me han dado lo que a Matt. No es gran cosa. ¡Hao! Salta y coge objeto, maldita sea. Buen plátano que ha salido, que me lo ha rastreado por la cara en cuanto lo ha cogido. Ven aquí Wario, no cual joder, objetos mas buenos, que intentabas con esa concha Wario, que intentabas, me lo quieres decir? Guau, no, 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 toma esto de regalo, que cabrón me ha adelantado un rollo de sushi, última vez, no, peligro, la gente me quiere matar, plátano, sálvame, dios, pero que haces, a donde derrapas? Eso no ha derrapado, menos mal que la gente está en pana. Menos mal, he ganado una carrera, pero sigue sin ser la última, sigue sin ser la de quiero jugar la puñetera, la senda arcoiris, o bueno, ciudad delfino, sería la que quiero jugar, pero no la vota nadie, nunca toca mi partida, así que votaré, votaré senda arcoiris, que si me toca a mi, por lo menos se joda a todo el mundo, ya que votan partidas que no me gustan a mi, que se jodan todos, a nadie le gusta senda arcoiris porque la mitad quieren partidas de estas de, ah, objetos a cholón, cuando sale senda arcoiris empiezas a ver a la gente cayéndose en todas las puertas curvas, empiezas a doblar a la gente y eso siempre mola, ojalá que salga macho, no te va a gustar senda arcoiris, como que no va a gustar senda arcoiris y la voy a votar yo, si este juego he jugado, o sea, no sé donde habéis sacado que no he jugado este juego, pero he jugado, me lo he pasado y tal, no yo, en la consola de un amigo, pero juega un huevo, la senda arcoiris es mola, lo que pasa es que a veces tiene alguna curva un poco cabrona, que cuesta pillarle el rollo, pero de repente somos 7, por algún motivo, a mi me gusta senda arcoiris, joderos todos, joderos, gano yo, o sea, gano la votación, que vaya a ganar la carrera es otra cosa, por si os cabía alguna duda, pero vamos, que voy a ganar la carrera también, seguro, con la polla, no me gusta salir primero aquí, aquí me gusta coger el turbo de la otra gente, madre mía, casi la cago en la primera curva, o sea, que esas son mis esperanzas de vida, no sé, yo si se tenía que haber comido mis plátanos, no es por nada, pero bueno, no, me he metido por la que no es, tres plátanos detrás no me salvaron de la concha roja, genial, estupendísimo, madre mía, quedamos pocos, si ahora la carrera va a ser más, vale, dos ya se han caído por el barranco, excelente, oye, Waluigi se ha, Sergio creo que se ha vuelto a salir, a caer del wifi, y ese Yoshi ¿dónde ha salido, macho? No lo veía en el mapa, no, espérate, Waluigi estaba, lo que pensé es que estaba en el mapa, justo encima mío, y no le veía a la jeta, mal, vamos, mal, aquí hay mucha gente, yo también podía tirar los putos plátanos, ese Pou ha sido muy cabrón, yo creo que el Yoshi se ha caído al barranco, miado, se ha caído al barranco por culpa del Pou, no, madre, madre de dios, madre mía, ¿cómo? Esa curva como me cuesta tanto, a ver, Wario, no me hagas la de la otra partida, a ver si me sale algo con lo que te puede atacar, una seta, hombre, podría ser peor, ¿y por qué me estoy metiendo ahora por la izquierda, si siempre metía, Sergio, ¿qué haces tú aquí? ¿no había un Wario hace un momento en primer puesto? Bueno, me imagino lo que ha podido pasar, ¿no? No sé por qué he utilizado la seta aquí, de hecho no sé por qué he utilizado la puta seta, mira, ahora me van a joder por culpa de eso, no, concha roja, joder, me voy a joder, Wario con las conchas rojas a nada, joder, no voy a poder quedar primero imposible por la ventaja ahora que me saca, por culpa de Wario, oh, qué plátano más, cabrón vale, aquí intento adelantarme el Wario por lo menos me aseguro el segundo puesto ya, no sé por qué me estoy dando siempre por la derecha, yo siempre he tomado esto por la izquierda, que te saca mejor pa'l pa' este derrape ese plátano me ha quitado una de mis defensas nada, no puedo pillar, sí, sí, tírame la roja, y me da, o sea, dos conchas verdes y me da la roja, así es que no falla y el Wario, eh, he tocado Wario pero no se ha comido ninguna de mis conchas, es to, tongo, o sea, tongado a ver si le da, y me río, no, no le he dado eh, parece que, no ha sido suerte, ha sido folla que haya ganado a Luigi, ha sido tongo, ha sido culpa de Wario de hecho ha sido muy inquietante porque de repente está Wario delante mío, y de repente así, Wario y delante, y voy segundo y yo y Wario se lo ha comido la tierra, macho, y de repente aparece detrás mío tirándome rojas, hijo puta 6 jugadores previstos, parece que no hay forma de poder jugar más de poder jugar a 12 a las carreras, pero bueno que está mola más a 12 porque empiezas a ver a la gente caerse en todas las putas curvas y mola pero bueno, no ha estado mal a ver, eh, voy a votar a ver si sale Ciudad Delfino pero no dejes enter el juego porque no va a salir no va a salir esa es que con el mando de Wii, send arco iris tan hizo, claro, no es la mejor elección es que con el mando de Wii, send arco iris imposible o sea, es muy difícil, no es imposible pero, pero aún así es chunga hostia, esta tierra sorbete, debería votarla estamos a las 6 creo que cortaremos dentro de poco porque al fin y al cabo si salen partidas de poca gente barranco champiñón, no nooo, esta es una mierda o sea, lo de los saltos de los champiñones no es una cosa que me guste ni que comprenda ah, para qué, para qué coger objetos, ¿verdad? a ver, me parece que el camino de la derecha era por el único que podía ir por el otro siempre me caía ah, no, pues justo Sergio se ha tirado por el de la izquierda y ha adelantado más creo que era mejor camino pero tenías que tener seta o algo así o tener cuidado el Yoshi ese no nos despegó del culo macho oh no, oh no por qué el Yoshi se tira por abajo y va rápido no sabía que se podía ir por abajo también así razonablemente rápido la verdad nunca lo había intentado, el cabrón es caga con moto estúpidas motos están chetas no, no, ¿por qué gasto el turbo? este turbo me hubiera venido a puta madre madre mía, ¿ves? es que casi me caigo de las setas no, Yoshi, no te vas a llevar turbo de mi parte mira, lo ya está empatillando y ya me pilla seguro que enseguida estúpido Yoshi empatillador madre mía, no me lo... es que está siempre por ahí como pierdo ahora me va a joder después de llevar toda la partida primero seguro que me tiraron azul, nada más que por decirlo y ahora ya, vamos, es imposible que no me la tire no, 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 no bien, bien ¿dónde está Yoshi? no lo veo en el minimapa y eso no me gusta ¿se ha debido caer? ah, gilipollas sí, nena, he ganado en la peor partida del mundo la peor bueno, no, la peor es la del 60 del arce pero esta no es que me emocione ciertamente, o sea esta partida no gustará a mí a ver si podemos jugar una partida con más jugadores eh, ha quedado tercero Dragon Ball hemos quedado primero, segundo y tercero tope guay todo porque se ha caído el Yoshi y el gilipollas al final de la última vuelta hostia, Matilde es invitado si estaba todo el rato pegado también por delante macho eso siempre mola cuando ves que el invitado queda por encima de la persona con la que está jugando siempre mola un huevo va lagueado en live stream me están diciendo a ver, dejadme comprobarlo sí, es verdad que va lagueado vale, un corte de un segundo un corte de un segundo y vuelvo a hacer F5 que se va a arreglar si esto termina de jaja, ahora vale hostia, no ahora voy con el culo con el tiempo pegado ¿quiero botar un circuito? sí, ciudad del fino gracias vale, a ver si vuelve la gente a live stream va muy lagueado bueno, están viendo lo que estoy haciendo antes de parar el streaming y volverlo a poner es que el la el joder, los live stream van con retardo siempre oh no, me quemo el motor pues bueno, esta partida mola por cierto aunque hace esta partida sí que hace un montón que no la juego oh no, no, no ¿por qué he usado esto? mamá también puedo no utilizar el objeto cuando ya lo he utilizado pero da igual bueno, a ver me han dado el power up de los fracasados vale vuelve a la carrera hijo mío que te habías quedado muy atrás y no he cogido el objeto que cabrón puta lola con que tenía a ver, a ver si hacemos esto a ver si lo hacemos a ver si lo hacemos lo hemos hecho pero uh, la esquina no me mató guay no no, 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 no no, no hija de puta puta lola esta carrera parece que es muy corta tenía que ser a cinco vueltas como en como en la super nintendo pero esto es a la porra pfff vale objeto de mierda uuuy se me llegan a tirar el rayo un segundo antes estúpido warrior ¿a dónde crees que vas? no lo pillo además no cojo ¿veis que maña tengo para no coger un puto objeto? eso no lo hace nadie más y es que tres segundos o sea la partida dura un minuto y medio y haciéndolo como el culo o sea esta partida meterle más vueltas no a tres vueltas esto no se puede hacer nada si me da en bilbala lo guardo hasta que estoy segundo no pero eeeh bilbala eeeh si lo utilizas muy adelante en la carrera no te adelanta una mierda eso lo digo seguimos que a ver Sergio sigue Paco sigue vale bien vale aún podemos hacer algo ahora por lo menos va a haber nueve personas eso está bien vale una última vez voy a votar ciudad delfino como no salga ya me rindo o sea desisto porque además Sergio lo está votando también creo que Sergio es ese a votar lo está votando también y no sale no hay huevos no 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 hay forma de que salga esto ya es imposible así que ya estoy por votar a la Zara así ya me da lo mismo lo que salga castigo buzzer 3 esta es la que más hemos jugado hoy se me sale castigo buzzer 3 por algún motivo ahora he salido con turbo y aún así no he adelantado nada wow vale esto sí tomar cabrones no 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 hay objetos au que no tenían ni que poner macho el calamar no vale para nada el pause sin embargo sí que jode grinda mierda me hago spoilers a mí mismo por el retardo que hay en el en el live stream super retardo que hay con grabar juegos de consola digo mierda antes de caerme y la gente ya sabe lo que va a ocurrir a ver me da igual eso ya no me da igual vamos au 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 no 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 uff wario tú me vas a dar un turbo ¿a que sí? no no me va a dar un turbo pero sí gasta 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 conchas rojas gástalas así me gusta qué cabrón él también tenía una de estas dios y el primero la que le espera después de la concha uy encima dios era sergio además y le han tirado la lava justo qué mala folla derrape no me falles ahora esa concha verde no me gusta vale al final la base de tirar plátanos acertó uno hostia con los rayos los regalan me parece que cojón vale dios que lagazo le ha dado que cabrón estúpido wario no se deja pillar eh mi última esperanza al azar vale no ha valido de nada se han quedado atascadas dentro del guburejo ah te maldigo no vale la gente sabe jugar no vale la gente sabe jugar bueno más jugar contra gente que no sabe jugar porque si quedas primero y dices mira que bueno soy pero como no lo soy y no quedo primero hostia 12 jugadores por fin increíble a ver si podemos tener una carrera interesante 10 a 1 que votan votan circuito de luigi que se apuesta a que las partidas más votadas son circuito de luigi senda del arce y no se a ver si seguimos no se si por defecto seguimos si no digo nada no cortamos que de todas formas cortaremos dentro de un cuarto de hora o algo así vamos a echar un vamos a jugar un ratillo más y me ha pasado de votar esa cual votamos tierra sorbete me gusta a ver valle fantasma 2 mina de guario mina de guario ciudad delfino tierra sorbete alguien ha votado colina de copa pues mira no han salido oh coño ahora 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 que no elijo ciudad delfino es cuando sale la que digo yo ahora si es que tengo la negra bueno esta tampoco está mal para eso la he votado yo oh no 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 oh dios esto escurre no hostia estaos quietos dejaos ya los putos objetos como yo que no los cojo porque es ese pequeño wow que caparazón au y yo también también tener que perder justo ahora las tres plátanos no estrella no uuuh como esquivo es jose pero otro jose distinto no es bowser la quita jajaja jodete au se ha vengado no tonto la estrella mira que lo estaba viendo y encima se va a salvar seguro del del rayo mira lo sigue grande que desgraciado dios a la mierda tos dejadme jugar en paz salió esto de la partida que así pueda ganar au ves quería derrapar para otro lado y no ha derrapado tomar bomba madre mía las conchas rojas las regalan están que la tiran por el amor de dios cosa más ridícula dos con estrella pegándose entre ellos mira yo también quiero venga este es el momento wow quien va primero oh es sergio sergio va primero y tengo una concha azul que debería hacer ni me lo pienso vaya que va no estúpido hielo es que no puedo esquivar nada ostia gordo de wario macho cogiendo solo los objetos de dos en dos esta partida en las 64 se me ha dado de puta madre pero aquí con los 12 jugadores como hay muchos más objetos aquí en estas curvas de aquí del principio no dios rayo 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 bala macho a ver que me dan por ir decimo tres turbos de puta madre lo que yo quería voy a gastarlos es que es tontería para que me den otros tres más puedo hacer algo de ellos en la curva cerrada pero poco es Luigi no se te ocurra calamar yendo noveno wow gracias que amable macho bueno a ver si me dan la bomba nuclear o algo aquí en la última tanda de objetos porque si no ni siquiera ni siquiera ni siquiera puedo saberlo me moriré con la duda menudo acribillamiento macho Luigi cáete al barranco que puta movida estas cosas las que no me muelan así de repente ah bombas rayo bala estrella todo a la vez así rayo y mientras el rayo te atropella otro que iba con la estrella y todo me han quitado 97 puntos y todo de lo mal que lo he hecho esto bueno por lo menos hay 12 jugadores por lo menos las partidas último yo antes penúltimo esta carrera ha sido lo más mejor del universo vamos a ver vamos a ver si ahora y encima y encima lo más cachondo es que soy en la que he botado yo ojalá me muera vamos a ver volcán de Ugruño es una castigo de Bowser a ver que tal a mi me han clavado iba segundo un buen rato ¿no? o me lo he imaginado bueno poco que me lo he imaginado pero o sea voy al principio de repente a rojas conchas rojas rayos no sé qué a tomar por culo y yo macho todo para mí si no me han atropellado varias veces con estrellas rayo y luego y luego bala es que esas son las cosas que dicen venga y ahora ¿y ahora qué hago? es que no hay nada que hacer es lo malo de eso coño ha salido lo malo no sé por qué solo sale 100 CC yo creo jugar en 150 que es lo suyo que ahí sí que se lía ala he atravesado un Mario por debajo quitar nooo empujones no ah ya he perdido me vuelven arriba del todo a ver que tengo una seta dorada ¿qué haría el zorro? vamos a fallar nooo dime que puedo sí sí que puedo hija de puta no me ¿qué demonios? o sea imposible también es casualidad maldita sea que ese Mario va sin la a ver si puedo remontar algo porque este es ridículo da un objeto mejor no me da el mismo objeto wow menos mal que no me he chocado con eso que cabrones te ponen los plátanos en la cuesta de abajo que es imposible verlos esos dos con el mismo nombre creo que no van compinchados que son Mini Mario Mini Mario y Luigi pensaba que eran Mini Mario y Mini Luigi o bueno Baby Mario Mini Mario está mal dicho a ver que ahora tengo que remontar todo lo que me han jodido al principio oh no oh no oh sí cuando te metes en el tubo desaparece menos mal que objeto no le puede ser otro objeto cabrones todos a la mierda lo malo de hacerse el Mi Pequeño para poder utilizar el Blue Falcon es que todo el mundo me empuja todo el mundo se mete conmigo porque soy pequeño madre mía no va a haber huevos de quedar en una posición medianamente decente no sé si siguen saliendo esos objetos a la gente claro vamos cuarta posición adelante siempre con arte ¿por qué todo el mundo tiene balas? toma se ha metido justo hostia de hecho ha adelantado a Wario el tonto la bala por si que le ha durado no por mucho tiempo por lo que veo venga hombre Mario no te inventes que me has adelantado ahí porque es mentira tú y yo lo sabemos y mi concha roja también no ha habido forma de remontar ¡oh! ¡oh! ¡oh sí! espero no haberle adelantado espero no haberle adelantado al final que no le haya adelantado que no le haya empujado que no le haya empujado al final y haya quedado tercero él porque si no me voy a descojoner en su cara las balas eran buenas cuando vas en posiciones atrasadas nos has jodido con toda la distancia que había entre posiciones aquí las balas parten nos tocan los huevos ¡sí! ¡jódete! Wario ¡jódete! has sido aplastado al final y 10 a 1 que se sale de la carrera nada más que por eso que le pegue que le pegue justo la bala que le pegue justo la concha o lo que sea que le haya dejado justo en la meta y le han atropellado después la ha tenido que joder una barbaridad tanto que creo que el labestein se ha caído durante un segundo pero evidentemente ha vuelto es lo que tiene o no o no es una conexión de internet que cuando quiere aquí en Albacete se corta sin previo aviso y luego vuelve pero los live streams cuando intentas hacerlos pues se joden ya la gente en el chat está empezando a decir se ha caído en lo suyo es que se ha caído de verdad pero yo por lo menos la Wii no se ha enterado la Wii sigue metida Sergio y Paco siguen vale estamos todos los que estamos pues voy a votar espérate cuál había votado no Castillo de Bowser en realidad no quería Castillo de Bowser en el Super Nintendo circuito de Mario 3 no ve porque no esta partida mola aunque es muy corta quedé tercero al final adiós encima se ha cortado en la mejor parte estúpido live stream justo sí quedé tercero al final fue atropellado y quedé tercero sea delfino ah no vaya fantasmados y lo ven en el futuro en mi chat lo ven antes que yo esta partida mola pero es muy breve antes de que antes de que os deis cuenta se va a ver a cabo dos uno ahora un caparazón rojo me gusta no por el hueco tenía que pasar tenía que pasar si es que tenía que pasar vamos me arriesgo demasiado pasa lo que pasa madre mía me persigue una estrella y eso no me gusta por favor ahora no me falle el derrape sexual ahora ahí con sergio para celebrar mi victoria me cago en el los lady qt siempre que los veo adelantándome son con algún objeto cheto macho con la con la seta gigante con el miralo o con la bala en serio siento que los he visto adelantándome con algún objeto del estilo no me jodas que como no le he dado a la cruceta me ha partido pues ya he perdido ya no hay nada que hacer ahí hubiera remontado con las tres setas macho y el atajo bien tomado y veis se me olvida hacer el truco para que salte el atajo si no es que no lo salta alguien va para atrás hay un mic que está corriendo marcha atrás o sea el caso es que me iba ganando eso tiene que haber sido un lagazo pero bueno si como el culo aún así gano puntos ¿por qué? porque tengo muy baja puntuación porque hoy es el primer día que juego online con esta cuenta ¿hay un hacker? ¿hay un hacker? no me he dado cuenta es que esta partida como si no hubiera estado ¿sabes? me he quedado es que ha sido la caída esa del final la que me ha partido ¿qué hacker hay? ¿quién hacker ni qué hacker? ¿dónde? ¿quién de estos es un hacker? el que tiene nombre raro Storm seguro que es ese tiene nombre raro aunque no debería tener 9999 ups no he votado partido pues ciudad delfino venga a ver si sale de una vez ya no se ha ido ah que extraño un momentico pasa de las dos de las dos ciudad delfino para colina de copa me gustaría jugar una vez una vez aunque sea pero bueno si veis quien decís que está usando el chetón lo a ver si se ha ido si se ha ido nos quedamos si no pues buscamos otra partida o algo o no se interesante ahora que lo estoy haciendo bien por una vez ahí me meto fuera no se que ha pasado ahí oh no ya se yo que muy bien lo estaba haciendo no podía fallar la 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 concha mierda vamos hombre oh no tres conchas azules en una vuelta y diez y diez eso era otra concha azul hay chetos verdad hay chetos no hay duda vale hay chetos eso siempre mola otra concha azul que raro a ver voy a quedarme segundo solo por solo porque si vale diez a uno es el mi ese que antes se puso a ir marcha atrás verdad cuando se ha puesto primero se ha parado a posta para poder seguir tirando conchas las dulces joder de verdad macho que gente ah no ahora están tirando bombas a piñón que divertido de verdad eso también es lo malo de que nintendo su online sea como se dice una puta mierda o sea es que en serio el online de nintendo es la mayor castaña de la historia de la humanidad entonces no hay absolutamente ningún sistema de seguridad para evitar que pasen cosas así como que alguien tenga sistema hackeado y como no hay ningún sistema de seguridad en absoluto madre podamos de dios que violencia ahora que va a tirar rayos forever and ever es el del mi azul ese rubio que va primero ahora pero va primero ahora porque el quiere se queda atrás se pone a tirar más conchas azules y ya está ahora si todo el mundo está en un puñetero pelotón a base del del spameo de objetos que ha hecho pues esto es todo muy divertido es que no claro te joden no he podido pillar turbo pues la próxima vez si estáis viendo esto en youtube si la próxima vez que hago un live stream de Mario Kart Wii si tenéis varios la Wii y queréis jugar pasaos por el live stream y darme el código de amigo y jugamos que cabrones me sale la concha azul me sale la seta dorada y justo el Pou si os podéis unir y hacemos partidas privadas casi mejor porque pueden pasar cosas de estas ahora voy a ver un momento cual es el nick del tío este de los chetos o sea reconociendo el avatar no reconozco el avatar supongo que es Vicky no no será Lady Kutte invitado es Alex que se ha quedado último luego apuesta porque si o algo Alex el Alex ese muy bien vamos a salirnos vamos a salirnos tenía que haberlo avisado antes seguro que los del live stream no se han salido pero bueno imagino que se habrán se habrán imaginado que había que salirse de hecho creo que creo que vamos a dejarlo aquí para ser el primer día que hacemos esto bueno no se ha pasado no hemos jugado demasiada gente pero era normal o sea de todas formas hoy estaba programado jugar los juegos o a los survival games y y no ha podido ser porque los servidores ya lo explicaron en alguna parte anterior si habéis visto aparte de ser seguro que lo he dicho los servidores se echan a la gente entonces es imposible poderse unir con más gente al a los servidores de los survival games entonces he hecho hoy Mario Kart luego probablemente haga alguna otra vez alguna otra vez otro live stream de Mario Kart pero bueno vamos a cortar aquí el vídeo de Mario Kart